Sion Restoration Company está en este momento pintando las paredes de este edificio del 20275 Noris Segunda Avenida aquí en North Miami Beach cerca de Miami Gardens y vamos a preguntarle aquí al presidente de esta compañía, señor Zelaya, señor Sion, ¿cómo está usted? Todo bien, todo bien. Cuéntenos, ¿qué está haciendo en este momento? Estamos pintando, dándole primer aquí al building, este es el primer y después va a ser otro color. Va a ser igual, pero... ¿Ese no es el color original todavía? No, ese es un primer. Ok, ok. Veo que tiene aquí varios empleados que lo están acompañando, usted ayudando. Sí, son los empleados que trabajan para Sion Restoration Inn. Qué bueno. Ok, y muchachos, ustedes están trabajando hace muchas horas aquí, muchos días. ¿Qué tal les parece este trabajo con Sion? Está todo muy bien. Está claro. ¿Va a quedar el trabajo bien? ¿Les pagan bien? Claro. Ok. ¿Qué perspectivas hay para este edificio? ¿Cuánto se va a terminar la pintura? ¿Cuántos días? Bueno, le ponemos que en esta semana vamos a dar el primer y después vamos a dar el color. Ya. Señor Zelaya, si alguien quisiera comunicarse con usted para que pinte su casa, su edificio, ¿a qué teléfono o cómo se pueden comunicar con usted? Puede buscarlo en el internet, Sion Restoration Inn, o llamarme al 305-979-7071. Muy bien. Con mucho gusto le podemos ayudar a pintar su casa, su edificio, todo. Ok, esto es en Miami, Florida. Precios cómodos, garantizados. ¿Y usted tiene todos los seguros y los permisos de la ciudad para poder hacer este trabajo? Seguro, tenemos licencia, todo para trabajar. Operamos de una manera correcta. ¿Y en caso de accidentes hay seguro para los empleados? Sí, tenemos Work It Con. Bueno, pues lo dejo para no interrumpirle y gracias por su trabajo aquí en Roman South Green, edificio L. Gracias, que esté bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.